¿Cómo hacer que mi esposo se vuelva a interesar en mí? En toda relación de pareja, es normal que la pasión y el interés fluctúen con el tiempo. Sin embargo, si sientes que tu esposo ha perdido parte de su interés en ti, es natural querer reavivar la chispa y reconectar emocionalmente. Pero, ¿cómo hacer que mi esposo se vuelva a interesar en mí? No te preocupes, ya que en esta ocasión, exploraremos la posibilidad de volver a enamorar a tu esposo, y te brindaré algunas ideas y consejos prácticos para que se vuelva a interesar en ti. ¿Es posible volver a enamorar a una pareja? Sí, es posible volver a enamorar a una pareja. Aunque el amor puede evolucionar y cambiar con el tiempo, hay acciones que puedes tomar para avivar el romance y fortalecer la conexión emocional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el amor y el interés son una calle de doble sentido, y ambos cónyuges deben estar dispuestos a trabajar en la relación. ¿Cómo hacer que mi esposo se vuelva a enamorar? Tómate un tiempo para reflexionar sobre la relación y evaluar si hay aspectos que puedan haber contribuido al distanciamiento emocional. Reconocer tus propios errores y áreas de mejora es un primer paso importante. Habla con tu esposo sobre tus sentimientos y preocupaciones. Expresa tu deseo de fortalecer la relación y escucha sus perspectivas. La comunicación abierta y sincera puede ayudar a generar una mayor comprensión y conexión emocional. Dedica tiempo de calidad juntos. Programa momentos dedicados exclusivamente a pasar tiempo juntos. Ya sea una cita nocturna, un fin de semana escapada o incluso simplemente una tarde para conversar y compartir actividades mutuas. El tiempo de calidad fortalece los lazos emocionales. Recuerda y celebra los buenos momentos. Puedes mirar fotos, hablar de momentos especiales o incluso planificar actividades que solían disfrutar juntos. Recordar los buenos momentos puede ayudar a reavivar la conexión emocional. Expresa tu amor y aprecio. Hazle saber a tu esposo cuanto lo amas y aprecias. Expresa tus sentimientos de manera sincera y genuina. Asegúrate de reconocer y valorar sus cualidades y acciones positivas. Mantén el romance vivo. Busca formas de mantener el romance en la relación. Sorprende a tu esposo con pequeños gestos románticos, como notas amorosas, cita sorpresa o incluso mensajes de texto coquetos durante el día. Mantener el romance vivo ayuda a mantener el interés mutuo. Trabaja en ti misma. Cuida de ti misma y trabaja en tu propio crecimiento personal. Esto no solo te hará sentir más segura y feliz, sino que también puede atraer el interés de tu esposo al verte radiante y realizada. Experimenta y mantén la pasión. No tengas miedo de experimentar y mantener la pasión en la relación. Explora nuevas actividades juntos. Descubre nuevas formas de intimidad y mantén una conexión física saludable. La pasión es un elemento crucial para mantener el interés mutuo. Conclusión. Reavivar el interés de tu esposo en ti requiere tiempo, esfuerzo y compromiso de ambas partes. A través de la comunicación abierta, el tiempo de calidad, el amor y la apreciación mutuos y manteniendo el romance y la pasión en la relación, puedes trabajar para fortalecer la conexión emocional y hacer que tu esposo se vuelva a interesar en ti. Recuerda que el amor es un viaje continuo y siempre es posible cultivar una relación sana y satisfactoria. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.